Así, bajo la dirección artística y coreográfica de Armando Antifo, presenta Somos al Cristo de la Salvación ¡Gracias! 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 A las orillas de las tranquilas aguas del mar, descansa choro, tan solo por el triste recuerdo de altas... que se destruyeron del mundo, para que nunca más volver. Y aunque éstas ya no estén presentes, sigan esperando ese avance Con las manos encarnescentes y entre golpes de tambores Que vieron resurgir de la muerte un nuevo y prospero reverdecer Dile a mi אר pc, si eres fred, tu pie de mi ans dwó De la muerte un nuevo y prospero reverdecer De la muerte un nuevo y prospero reverdecer Quiero decir que es el enemigo y prospero reverdecer Con las manos encarnadas en el comor Peñalos en el concierto de la muerte un nuevo y prospero reverdecer Peñalos en el concierto de la muerte un nuevo y prospero reverdecer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!